El día de hoy vamos a probar algo bastante bueno, el mofongo. ¿Qué es el mofongo? Bienvenidos turistas a un nuevo capítulo más de Smilva Alcatrips. Ya sé que tenía muchísimo tiempo sin subir videos al canal, pero se está cocinando algo bastante bueno. Y precisamente cocinando es el lema del canal ahora, porque estamos programando una temporada completa solamente dedicada a la comida dominicana. ¿Qué comemos nosotros? Exactamente esos platos que nos caracterizan a nosotros. Por ejemplo, en el capítulo de hoy vamos a probar el mejor mofongo dominicano. Y precisamente estamos a más de 130 kilómetros de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo. Estamos en Mocas, precisamente, donde se cocina el mejor mofongo dominicano. Así que vamos a entrar a un lugar donde se lo voy a dejar en mi Instagram. No voy a decir, no voy a mencionar nombres acá en el canal. Así que vayan a mi Instagram para que vean cuál es el nombre del sitio donde estamos, que es uno de los más famosos para comer mofongo. Y vamos a ver cómo se hace. Así que quédense. ¡Gracias! 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 Está tan bueno, que ahora tenemos que conocer cómo lo hacen. Acompáñenme. Acompáñenme, vengan. Aquí estamos en la cocina del restaurante y vamos a ver cómo ellos hacen ese mofongo tan bueno. Aquí podemos ver toda la producción que tiene, todo el restaurante completo. Y se hacen y salen, así que acompáñenme. Ese, este que nos va a acompañar a indicarnos cómo hacen el mejor mofongo. Cuéntenos, ¿cómo surgió esa idea de hacer mofongo a esa gran cantidad de personas? Se empezó allá de aquel lado con tres personas. Solamente tres personas hacían todo eso. Y miren, pueden ver cómo es la cantidad de personas. Vamos a ver cada uno de cómo se van preparando. Aquí tenemos los plátanos, después que están fritos. Y aquí, este es el pilón. Vamos a ver qué nos va a decir. Cuénteme, ¿cómo lo preparan? Ahí tiene un chiste de ajo y sabe. A ver, el chiste de ajo. Y luego, el doyman y que está ahí. Simplemente mojando. Sí. Ahora vamos a hacerle una pregunta. ¿Crees que podemos mojar con él? ¿Podemos mojar contigo? Sí. Vamos a mojar. Agarramos por aquí. Si yo primero viene primero. Simplemente le damos. Claro, cada vez que le damos, siempre hay que darle forma. Creo que está bien por hoy. Vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar. Aquí sigue el proceso. Hay muchísimos tipos de mojogos. Por ejemplo, aquí tenemos el queso. Cuando le hacen completamente de queso. Y por supuesto, un ingrediente principal. Vamos por aquí. Aquí es una cocina totalmente gigante. Podemos ver alrededor de ella. Aquí tenemos la freidora. Es totalmente imprescindible. Y este tipo de freidora siempre está emprendida. Porque es que hay gran cantidad de personas. Yo creo que está bien por hoy. Así que vamos a salir de aquí y vamos a dejarlo trabajando. Y vamos a ver el monumento de los héroes. A ver qué tal. Allá nos vemos. Señores, hemos llegado a Santiago. Y miren qué bonito, wow, qué hermoso lugar realmente. Yo nunca había venido a quedarme a caminar en las calles de Santiago. Y estamos, por supuesto, en el monumento. Estamos, por supuesto, en el monumento. Podemos ver las organizaciones que tienen de una de las festividades más grandes que se hace en República Dominicana. Que es el carnaval, en este caso, santiaguero. Aunque hay muchísimas provincias que lo tienen. El vegano, que es el más famoso. Pero la mayoría de provincias tiene su propio carnaval. Tiene su propia forma de celebrarlo. Y obviamente sus propios días festivos. Así que vamos a ver cómo es el monumento. Y continuamos con el recorrido. La verdad es que hay muchas personas que todavía tienen la opinión, bueno, hace muchísimos años, de que así se debió demoler este monumento. Porque en ese caso fue construido bajo la dictadura de, valga la redundancia, uno de los dictadores más, ¿cómo le explico? Pues más devastadores para un país. Que fue el dictador Trujillo. O Rafael Leonidas Trujillo. Incluso se llegó a llamar Monumento a Trujillo. Todo era Trujillo. Todo era en obra a él y para él. Así que se cuestionó realmente si debió seguir en pie este monumento. Hasta que se le cambió el nombre a Monumento a los Héroes como hoy lo conocemos. Ese monumento a los Héroes de la Restauración fue remodelado por el expresidente Leonel Fernández Reina en el 2007 exactamente. Pero fue remodelado dándole un contenido más histórico. Para que todas las personas de la familia vinieran y se familiarizaran con la cultura dominicana. Chicos, y de esta manera en la ciudad corazón como le es conocida, se culmina este episodio de Smilwell Catrips. Esperemos que nos volvamos a encontrar por supuesto en otro capítulo con cosas más interesantes, por supuesto. Sin quitarle peso al Monumento de Santiago y al exquisito mofongo que nos acabamos de comer. Pero nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!